Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Vía Libre por la pantalla de Canal 12. Hoy programa dedicado a lo que es la temporada de Villa Carlos Paz, que viene con todo, mucho acontecimiento, muchas cosas. A la sobre le está yendo muy bien, así que bueno, muy contentos nosotros acá en entreparte. Vamos a saludar a la locutora que me acompaña siempre acá. ¿Todo bien, Carlos? ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas noches. Sí, un poquito de frío. No, insoportable y calor. La verdad que si me ven que estoy transpirando, la primera vez que transpiro, mami, te digo a vos por las dudas. Es la temperatura ambiente. La primera vez que me veo transpirando mi mamá es porque bueno, acá hace mucho calor, lamentablemente por las luces. No sufrimos. Bueno, les cuento, vamos a tener el programa, como dije, dedicado a la temporada. Vamos a hablar con la gente de Mansión Imposible, que es la obra que mejor le está yendo hoy en día en Carlos Paz, incluso en la Argentina, porque está también primera a nivel nacional, más que Mar del Plata. Bueno, ya Carlos Paz hace mucho tiempo que es una plaza mejor que Mar del Plata. Buenísimas las producciones que están trayendo, así es. Muchas producciones de primer nivel. Así que bueno, en Mansión Imposible estuvimos con Peter Alfonso, que hablamos un poco sobre lo que es la obra y lo que es esta paternidad que lo tiene ahí, viste, que Paula va y viene. Va a vos, yo, con Olivia. Sí, no saben, ahí con Olivia y todo bien. Ahí estuvimos con Paula también hablando. Bueno, lamentablemente no podemos enfocar a la nena ni nada, así que vamos a tratar ahí de cuidarla. También estuvimos hablando con Virginia Gallardo, otra de las bombas sexys que tiene hoy en día Carlos Paz. Virginia Gallardo, no sé por qué. Viene así y sale así, una cosa. Una buena trasera, ¿no? Esto no es, no se puede creer, ustedes la ven personalmente, se mueren. Hermosa mujer, unas curvas. Y estuvimos también con otra bomba que está para comerse. Decime, rubia me parece que es. La sueca, estuvimos con la sueca Alexandra Larsson, que bueno, hablamos, lo poco que pudimos hablar con la sueca. ¿Le entendiste? Es que es medio complicado todavía, ella, si bien entiende el idioma un poco, pero le cuesta un poquito. Le cuesta un poquito, y bueno. Porque es muy diferente el idioma que tiene ella, obviamente. Muy difícil. Pero hablamos un poco de todo, del fútbol, también hablábamos de si jugaba al fútbol allá en Suecia, de qué trabajaba también allá en Suecia. Bolero, mirá la voz. Hablamos muchas cosas. Y también estuvimos con el pollo local, con la Mole, Mole, nuestro amigo, Mole, que también se está presentando de Villa Carlos Paz con su stand-up, se llama stand-up. Genio, lo amo. Así que estuvimos hablando con él, muchas cosas, vamos a regalar entradas también. Vaya mandando los mensajes, el nombre que aparece en pantalla, por las entradas a Mansión Imposible, y por la entrada a Fabio, la Mole, Mole, y también a la stand-up. Así que tenemos una entrada doble para cada uno de los espectáculos. Vamos rápido a la primera nota, que vamos con nuestro amigo, la Mole, Mole, que la presenta a nuestra gente amiga de ella. Eco-Tierra Desarrollos Inmobiliarios. Así es que tiene, recuerden, la promo de Terrenos, 35.000 pesos, en Barrio Nuevo Ituzangoy, Ferreira 2. Así que aproveche toda la gente que quiera adquirir sus terrenos. No lo dudes. Ahí vaya a Colón, 440, al entrepiso, oficina 17, y si no llame al 429-0365, o ingrese a www.ecotierrasa.com. Ahí le mandamos un saludo a toda la gente amiga de Eco-Tierra. Vayan, que los terrenos están muy buenos, ¿eh? Vamos a ver entonces nuestro amigo, la Mole, Mole. Véanlo, vamos. Y la verdad que haciendo este estándar, contando mi vida, y contando muchas cosas que por ahí uno no pensaba nunca que le iban a suceder, como un tipo que era en el campo y laburaba la conducta de vida, y de entrar en un mundo totalmente distinto. Y la verdad que cuando sale la gente acá, en la forma que se lleve, se divierte. Y hay mucha gente que se siente identificada. Porque yo allá con mi niñez, cuento la historia del colegio, y hay mucha gente que me dice, sí, sí, gente que la pasó a lo que yo cuento. No sabes lo único burro, vos. ¿Ah? No sabes lo único burro, vos. Son todos. No, ya sabes la mañana del burro que hay acá, boludo. Cualquier cantidad de burro. Y muchos chicos que lo obligan a ir al colegio, que no les gusta. Está bien, hoy en día hace falta de escuela. Vos me preguntás hoy en día, hoy en día está bien la escuela. Hoy en día, hoy en día. Antes nosotros no nos hace falta de escuela, se ve laburo para todos lados. Tenía laburo acá al rato, o sea, si caía uno, tenía otro, te chocaban los laburos antes. Ahora no. Ahora está avanzando la ciencia. Sacá la cuenta acá con un par de años más. Han seguido que los chicos ahora le ponen que ahora estudien. Porque ahora en un estudio son no sos burro. Ya soy mataco. A nosotros no nos importaba ser mataco antes si teníamos laburo. Y nos gustaba labura. Anoche salió un viejo, boludo, que se quedó esperando a mí media hora de después acá. Y vos sabés que, ¿en serio? Y se quedó esperando a mí el viejo, no sé dónde era el viejo este. De acá a los del sur, no sé dónde mierdera. Y vino a abrazarme y decirme gracias. Le pregunté por qué. Por hacerme reír tanto. Hace cuánto que no me reía así. Y eso es lo lindo que uno tiene cuando sale del teatro. Sabe que las cosas han hecho bien. La gente se ha divertido y yo me voy chocho a las casas. Aparte la primera obra que enfrentás, solo, digamos. Porque la vez pasada ha estado siempre en un elenco. Y ahora solo, prácticamente solo. Solo. Y bueno, vos sabés que esta es la idea del trabajo del gringo Dáscola. Porque bueno, vos sabés que no está Marcelo Tinelli. No, estamos todos al pedo después. Porque le llegué a las cosas. No aparece que Juliagüe estamos sacando los huevos todos. Y ahora, ¿te llamo o no te llamo? Se le dice que fue del gringo Dáscola y a mí me interesaba hacerle. Que hace mucho que yo lo quería hacerle. Y acá estamos trabajando. ¿Te llamo o no te llamo Marcelo? No sé. No tengo ningún llamo del gringo Dáscola. Ya estamos tratando. Ya están tratando ya. Ya están en conversación. Están negociando. Porque ya viste, ya voy a negociar ahora. ¿Viste? Antes iba. Antes iba. Sangucho y la coca. ¿Sabés cuál es el grama? El cariño de la gente de afuera es mucho más lindo. Pero no es porque sea más lindo porque la gente de Córdoba, la gente de Vídeo, no me quiera. Es que me ven todos los días en Córdoba y en Vídeo. ¿Sale a mí? En Vídeo es que me va a saludar como si viene un tipo de afuera, se enloquece. Y yo, mira un tipo de afuera y me agarran en Vídeo y yo estoy con toda la mafia en Vídeo. Y yo, y el tipo se enloquece. Un día cayó un viejo, estaban todos en el bar, se entra guay, cayó un viejo, boludo. Y me mire y me dice, la mole. Se persinó el viejo. Ahora me puedo morir. ¿Te acuerdas la cuenta de la otra mafia amiga mía que estaba en la provincia? Que me ha visto criar ahí. Está re loco el viejo culiá. O sea, lo primero que dicen, boludo, los muchachos. Pero bueno, sí, el cariño de otro lado es mucho más lindo porque, como te vuelvo a decir, la gente vive, yo no soy la gente córme, me ve siempre. Ahí veíamos a nuestro amigo La Mole Molly, que bueno, ahí está presentándose también en el Teatro Holiday. Así que invitamos a toda la gente. Y si no, se pueden ganar una entrada para ir a ver, una entrada doble para ir a verlo ahí en Pareja La Mole. Y también tenemos una entrada doble para Mansión Imposible, la obra más tejillera que tiene. Buenísimo. El verano hoy, ¿no? Me encanta. El verano de Villa Carlos Paz. Así que manden los mensajes al número que aparece en pantalla, nombre, apellido y número de documento para participar. Recuerden, una entrada doble a Mansión Imposible y una entrada doble a Fabio La Mole Molly. Así que manden rápido los mensajitos. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la nota que estuvimos con Virginia Gallardo, otra de las bombas sexys que compone la obra de Mansión Imposible. Que bueno, estuvimos hablando con ella acerca de su paso en Corrientes, de cómo es llegar de Corrientes acá a Buenos Aires, después también trabajar acá en Córdoba. Bueno, trabajos anteriores también de Virginia, un poco de lo que fue. También supimos que fue reina de Carnaval de Corrientes, ¿no? Buenísimo. Así que la verdad que... Una chica del interior, me encanta. Sí, aparte es muy buena persona Virginia. Y bueno, emisión medio rapidita la nota porque fue antes de empezar la obra. Así que vamos a ver qué nos contaba entonces Virginia Gallardo, otra de las protagonistas de Mansión Imposible. Véanla. La estamos pasando muy lindo. Estamos muy contentos de estar acá en Carlos Paz. Agradecerle a toda la gente que nos ha venido a ver y todos los que ya sacaron su entrada para ver en el Holiday de Martes a Domingo, Mansión Imposible. Nos está yendo súper. Estamos todos muy contentos. Bien, estamos teniendo una consigna hoy que es... Nosotros estamos preguntando de qué trabajaban los famosos antes de ser famosos. En el caso tuyo de Corrientes, ¿qué te acordás? Todo. Yo estaba en un grupo de baile que hacía presentaciones. Estaba en una agencia de modelos, entonces hacía promociones, desfiles, de todo, de todo. Siempre calculo que en cierta manera he relacionado a esto, pero... ¿O sea, otra cosa, otra trabajo? No. Por suerte. Pero trabajo desde re chica en esto, así que... Bien, ¿y por ahí va a volver a ir a Buenos Aires? ¿Cómo fue tu vida en Buenos Aires? ¿Cómo se dio? Salí seleccionada de un casting para Bailando por un Sueño como soñadora y bailé en el 2007 con Daniel Agostín. Y bueno, después por supuesto seguí haciendo casting y cosas y nunca más me fui. Contanos cómo es este... Porque se viene el carnaval, ¿no es cierto? ¿Cómo se viene por eso? Muy bien. Yo crecí en un lugar donde, bueno, la capital nacional del carnaval, corrientes, tenemos lo nuestro. Bailé también desde muy chica y fui reina también. ¿Ah, fuiste reina? Sí, sí, sí. Así que amo, amo esta época y amo el carnaval. ¿Por ahí qué extrañas de tu corriente natal, de lo que por ahí no hay en Buenos Aires? Todo, la naturaleza, la costanera, la gente... Que por eso también nos sentimos tan cómodos acá en Villa Carlos Paz, porque en cierta manera es como otra manera de vivir. Tienen como otro ritmo. Es como más lento, más tranquilo. Todo, todo, pero eso está bueno. Cuando vas a corrientes, ¿cómo te trata de la gente? Muy bien, muy bien. Es raro para mí porque viví ahí, crecí ahí y me ven desde muy chica, pero bueno, muy agradecida. A tocar más a la celta y ya te dejamos porque está la función. Gracias, perdón, nos están apurando. Gracias, los invitamos a todos. Mansión Imposible, Teatro Holiday y de martes a domingo, doble función. Ahí veíamos a Virginia Gallardo, otra de las protagonistas de Mansión Imposible. ¿Parece que tiene un baúl? Qué curvas. ¿Viene con baúl o algo pasa? No tenía muchas miradas, esa parte trasera. No sé, pero si los ojos de los hombres fueron al final, es como dice el dicho. Así que bueno, ahí veíamos a Virginia. Virginia con toda su historia, ¿no? El hecho de que salió Reina del Carnaval en corrientes y así que viene mucha carrera. Fue, ¿ustedes sabían? Yo no sabía que había sido soñadora del bailando ahí. Así es. Bailó con Daniel Agostini. Agostini. Así que yo no sabía. La viene remándose bastante. La viene remándose mucho a Virginia y se lo merece porque es una chica. Bueno, vamos terminando el primer bloque. Les quiero recordar el sorteo. Sorteamos una entrada doble para Mansión Imposible y sorteamos entradas dobles también para la Mole Moli, para el stand-up de Carlos Paz. Así que manden los mensajes, el nombre que aparece en pantalla, el nombre, el apellido, el nombre de documento para participar. Vamos al corte en el próximo bloque. Chiffy, Lasueca, Larson y Pedro Alfonso, Peter Alfonso. Así que vamos al corte. Aprovechen a mandar los mensajes en el corte. Enseguida se vemos con más problemas. Vamos. 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 Vamos.